Tú quieres mami, se le viran los ojos Comenzamos añadiendo dos onzas de Baileys Quiero ver si descubres en qué cóctel me inspiré A continuación una onza de ron diplomático Media onza de drambuy Y media onza de licor de almendras, amaretto Y en los rolitos en el vaso Boston Sellamos la coctelera americana Y batimos con energía bartender Destrabamos el tin Y ya puedes imaginarte lo exquisito que está quedando Servimos en un vaso corto con tres hielos Y sigue viendo que viene la mejor parte Esto es una espuma de fresas Sígueme que aquí tengo el video de cómo hacerla Hoy preparamos el...